El comandante de la guarnición militar en la insula, Crisóforo Martínez Parra, expuso que el principal objetivo de la guarnición militar es inhibir la delincuencia. Por eso ahora se puede ver en las calles más presencia de los elementos castrenses que trabajan en coordinación con policía de los tres niveles de gobierno y el sector naval que tiene el control de la policía militar. Ya a partir de que llegó aquí la policía militar en corrupción con la policía naval que el mando lo tiene el sector naval y junto con la BOM que es el personal militar con las policías hemos tratado de mantener mayor presencia en la ciudad y también nos han visto en los muelles tanto de pasajeros como de carga y turísticos. Entonces es para que la ciudadanía, los turistas nacionales y extranjeros que vengan aquí a Cozumel pues sientan ese ambiente de seguridad y nuestra principal preocupación mantener la seguridad aquí en la isla de Cozumel. En las autoridades de los tres niveles, federales, estatales y municipales y por el efecto mantenemos una coordinación diaria constante con ellos. ¿Han sentido ustedes que se inhibe a la delincuencia? Mire, nuestra finalidad es que la población tenga esta percepción de que está más seguro. Inhibirla por completo va a ser muy difícil porque pues ahora sí que se van a cometer delitos pero no queremos que se cometan delitos mayores o que el índice afecte a la isla. Entonces es nuestra finalidad, tratar de que se mantenga así en estos parámetros y sobre todo que la sociedad de aquí de Cozumel sienta esa presencia, sienta ese sentimiento de seguridad aquí en su isla. Gracias.